7.38 en la conferencia mañanera se presentarán en unos momentos las cifras oficiales sobre la incidencia delictiva e informaron que revisarán hoy las iniciativas de reforma la que tiene que ver con extorsión un delito grave, la extorsión, ¿no lo ves? No, cero ¿No lo ves? Bueno, y también la iniciativa que tiene que ver con la Guardia Nacional y hoy a las 11, además del registro de Xochitl Galvez, por un lado, de la misa también a las 11 de la familia, misa cuerpo presente de la familia de Carlos Urzúa a las 11, ¿quién se reúne con quién en Cámara de Diputados? Pues mira, cero, comienzan ya los... bueno, se reúne la Junta de Coordinación Política va a recibir a la Secretaria de Seguridad Pública Federal. Sí, los diputados. Es una reunión privada, pero evidentemente el tema es seguridad. Supongo que primero va a presentar estos resultados de seguridad en la materia respectiva en Palacio Nacional, después irá con los líderes de los partidos en Cámara de Diputados, y después, cero, pues van a comenzar mañana ya los diálogos nacionales por las reformas constitucionales. Aquí estuvo Jorge Romero, estuvo también el coordinador de Morena de los diputados, el diputado Mier y también el diputado Moreira, Rubén Moreira, el de los priistas. Pues platicaron, expusieron cómo verían las cosas, la propuesta incluso de los morenistas, se hizo esta discusión, días adelante se aprobó, y bueno, será mañana, cero, cuando comiencen estos diálogos, que van a ver una parte climática en un punto ya muy entrado de las campañas electorales. Sí, y a estas alturas, ¿qué esperarían de esa reunión Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados? ¿Qué esperarían al, pues ya no al cuarto para las doce, sino prácticamente a las doce? Jorge Romero, buen día. Buenos días, Ciro, Manuel, buenos días a todo su auditorio. Pues mira, decirte, Ciro, que no perdemos la esperanza, y la verdad lo decimos sin colores partidistas, y lo dice alguien que es de oposición, de poder entablar un diálogo con la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para empezar, nosotros estamos muy conscientes, Ciro, de cuál es la responsabilidad que realmente le toca a ella, y lo estoy diciendo con todo mi respeto para ella, para su persona. Para Rosa Isela Rodríguez. Estamos conscientes de su alcance, del alcance de Rosa Isela, la doctora. Entonces, nosotros lo que queremos hacer en verdad, al decir que, mencionas bien, Manuel, que es una sesión privada, por así decirlo, lo que queremos es asegurarnos de que no es para hacer un show, o sea, no es para hacer un circo, es para poder decirle, lo hemos hablado mucho adentro de la JUCO, a la titular, la doctora Rosa Isela, de en qué le podemos ayudar. O sea, que dejen de quejarse de que nosotros solo nos quejemos. O sea, en verdad, ¿cómo podemos ayudar para este tema, que más allá de colores es terrible para este país, que es la violencia rampante en este país, que la única persona que no quiere verla es el presidente? Y que se pigmenio y barra tampoco. Son los únicos dos que no quieren ver la violencia que hay en este país. Habría que preguntarle a esta audiencia, sobre todo la del norte, la del sur, de este país, cómo están viviendo. Suplicándole a Dios vivir un día más. Entonces, nosotros lo que pensamos es que tenemos que unir fuerzas, sin show, sin cámaras, para ver en qué en esta última etapa pueden contar con la Cámara de Diputados. Dejando en claro que si la estrategia sigue siendo de abrazos, que ni siquiera sé cómo eso se plasma en una ley, ni ellos lo saben. O si la estrategia sigue siendo militarizar la seguridad ciudadana, pues con esa no vamos. En cualquier otra idea, nosotros estamos a disposición. Conclusión, todos, incluida la oposición, estamos a disposición de ver cómo ayudamos para disminuir la violencia en este país. La reunión va a tener lugar hoy, 20 de febrero de 2024, Jorge. Insisto. Sí, tienen que mirar. Ha habido oídos sordos todo el tiempo, han dicho abrazos no balazos, no habrá violencia, no habrá masacres, no habrá represión, no vamos a cambiar la estrategia de seguridad. Entendemos el esfuerzo que estás promoviendo o que están promoviendo, pero pues esperar resultados, Jorge, va a ser muy difícil. Pues sí, sí, a ver, yo con eso empezaba. Estamos conscientes de dónde estamos y a qué horas ya estamos. Pero me atrevería a decir incluso, Ciro, Manuel, que esto es también con miras no exclusivamente, pero sí con miras de ponerle una particular atención a lo que habrán de ser estos procesos de elecciones. Porque asegurarnos elecciones seguras, Ciro, no sólo es un ejercicio para quienes aspiran a un cargo, sino para toda la gente que de hecho sale a votar. Me explico. Cada vez hay más amenazas, Ciro, a las personas. Lo que hace 30 años, porque sí existía hace 30 años, eran sugerencias del crimen organizado. Hay injerencias leves. Ahora el crimen organizado, literalmente, si no eres su postulado, literalmente su candidato o candidata, te matan. Primero te amenazan y después te matan. Hay personas que ya dicen, yo a esta no me la juego porque es jugarme la vida. No es jugarme ya una diputación. No es jugarme una alcaldía. Ya me estoy aquí jugando la vida. Muchos lo hemos dicho. Si se cruza, Ciro, esa línea, si se cruza la línea en donde el crimen organizado ya pone incluso hasta las autoridades para que las autoridades de facto sean ellos, o sea, el crimen organizado se perdió el Estado mexicano, y se podrá vender como alarmismo, como amarillismo. No, no, a ver, es una invitación a la reflexión, a tu auditorio. ¿Qué va a pasar con el Estado mexicano si los candidatos que llegan son los que ponen el crimen organizado y son los que ganan porque a los demás los mataron? Se pierde el Estado mexicano. Y también por el otro lado, y con esto concluyo, hace tres años veíamos como en la fila de personas votantes, no de candidatos, personas que salen a votar, llegaban camionetas, evidentemente con gente del crimen organizado, a levantar amenazando con armas largas las urnas. Eso es también exponer a la gente que sale a votar. Entonces, es para todo el país, pero con un énfasis para este proceso electivo que ojalá este gobierno pueda asegurar la integridad de todas las mujeres y hombres que salen a votar. Bueno, nada más hoy, nota principal en Milenio, el arzobispo auxiliar de Toluca, hablando del tema, cómo se negocia con los grupos criminales. Nota principal hoy también, día de la reunión de ustedes con Rosé Isla Rodríguez, en el Universal, Ardillos y Tlacos ponen a los jefes de policía en regiones de Guerrero, revela un sacerdote. Nota en el financiero, entrevista con el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, los religiosos tienen que hablar con los grupos organizados, porque no lo está haciendo la autoridad. Hay un abandono de la autoridad. Dimitió el Estado, el Estado desertó de esa responsabilidad, Jorge. Eso es, creo que cada día es más claro. Nosotros lo veíamos después de las crónicas que hicimos o que hemos hecho en los últimos meses, años, de cómo abandonaron a los pobladores en distintas regiones del país. Ahora están saliendo los religiosos a decir eso y de ahí la pregunta que hemos lanzado desde hace varias semanas. ¿En esos lugares habrá elecciones limpias, libres, festivas, democráticas? Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir, Jorge. Eso no va a ocurrir. Ya esto que está pasando, Ciro, que mencionas, de una iglesia siendo la que hace los diálogos con el crimen, ya es una caricatura, ya no es, ya no sé ni qué palabra usar, ya es reír para no llorar y ese es precisamente el resultado de haber considerado un eslogan, un eslogan como una estrategia de seguridad porque esa es la estrategia de seguridad de este gobierno, es un eslogan, es decir, abrazos, no balazos, qué bonito, para que suene como bonito, ¿no? O sea, para que el mensaje que se venda en una especie de calcumanía es que el gobierno lo que ofrece es la paz, eso es lo que quiere vender, ¿no? La 4T, yo lo que ofrezco es la paz, ah, pues padrísimo, ¿quién puede estar en contra? El problema, y lo he dicho mil veces, es que ese llamado de paz, simbolizado con un abrazo, no le fue devuelto, no le regresó el crimen organizado abrazos, lo que le regresó fue balazos y ellos lo que interpretaron fue, pues este gobierno me está levantando la plumilla por completo, porque haga lo que haga, a mí lo que me va a mandar este gobierno son abrazos, y de hecho hasta me da la mano, entonces, pues imagínate, Ciro, se quejaban de las épocas en las que se les confrontaba, ¿a cómo se quejan? Porque, según ellos, despertaron la guerra, bueno, entonces, ¿qué más se hace con el crimen organizado? ¿Qué más se hace? O sea, si no es para confrontar, la fuerza pública existe desde el medioevo precisamente para que nadie imponga su ley, entonces, ¿qué quieren que sea? Y se burlan todavía de cuando existía un carácter para enfrentarlo, bien o mal, como sea, se cumplía con las tareas del Estado, Ciro, y hoy este es un Estado entregado al crimen organizado en donde tenemos que suplicar que se cuide por lo menos a las personas que aspiran a un cargo de elección pública. Bueno, pues atentos, aunque sea reunión privada, estaremos atentos a esta reunión de la Junta de Coordinación Política de Diputados con la Secretaria de Seguridad del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez. Gracias, Jorge Romero. Gracias, Buen día. Muchas gracias, Ciro. A ti, Manuel, a todo tu auditorio. Gracias. ¿Qué más decir sobre este tema? No se nos olvide deciros y todo lo que está recordando Jorge, lo que estás diciendo tú de las elecciones pasadas, el presidente López Obrador, porque las palabras tienen valor, las palabras cuentan, tú lo has dicho una y otra vez, el presidente, en la valoración de la elección del 21, donde Morena arrasa en muchos estados, es la delincuencia organizada, se portó muy bien. ¿Tantán? Bueno. ¿Tantán, no? Y la verdad es que sí llaman la reflexión, Ciro, por no decir tristeza, porque creo que no se trata nada más de decir eso, sino reflexiones tanto sacerdotes que ahora que nos vamos enterando que diferentes partes de la República Mexicana se dedican a ser los intermediarios de los grupos delincuenciales, cosa que a lo mejor teníamos una idea años atrás, que en quizá alguna publicación por ahí, pero ahora sí con todas sus letras, ¿no? La iglesia sale y dice sí, sí, sí en Chiapas, sí en Guerrero, sí en no sé dónde, ¿no? El viernes también Joaquín entrevistó al presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano y le dijo, pues sí, Joaquín, pues alguien tiene que hacer ese diálogo, alguien tiene que hacer, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pese a que el presidente nos ha dicho ta, 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 como siempre insultando al clero, ¿no? Pese a eso, estamos queriendo ayudar.